La presidenta municipal Milena Quiroga Romero por segundo día realizó el recorrido de supervisión de la distribución de agua potable visitando a los habitantes de la colonia Villa de Guadalupe en los domicilios del norte de la ciudad. Estuvo acompañada por el director general del organismo operador municipal del sistema de agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de la Paz, Mario Galvez, constatando que el servicio de agua potable llegó a los domicilios de este sector de la ciudad. Estamos nuevamente haciendo recorrido visitando esta zona que es la un poco más compleja para el suministro del agua que es la punta del norte. Estamos en Villas de Guadalupe. Vamos a recorrer para ver cómo llegó el suministro de agua y empezar a platicar con los vecinos para explicarles por qué se dio este corte o esta pausa el fin de semana pasado que generó el retraso en el tandeo y comprometernos, como lo hemos venido haciendo, que el servicio va a estar mejorando. La alcaldesa sostuvo pláticas con los colonos, a quienes les explicó que la razón del retraso en la distribución del vital líquido se debió primeramente a la reparación de la base de rebombeo número 2, que se encarga de la distribución en diferentes colonias de la ciudad, aunado a las pasadas lluvias que provocaron el corte de la energía eléctrica, afectando a varios pozos. Situación que ya se ha resuelto, finalizó. Gracias. 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 Gracias.